Hola y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a seguir con el caso de David Ortiz, el cual, el gatillero de David Ortiz, habla por primera vez. Se llama Rolfi Ferreira Cruz, señalado por la policía como la persona que disparó al astro del béisbol, David Ortiz, aseguró que el ataque no iba dirigido al Big Papi, a quien presuntamente confundió por la ropa que vestía, mientras compartía en un bar de la Ensancho Sama en Santo Domingo Este. Él dice que a mí me dijeron del color de ropa, nada más, yo no lo vi, yo no lo vi, vociferó el acusado desde la ventana de una oscura celda, donde también se pudo escuchar otra voz que parecía motivarlo a que hable, y que también vociferó que se trató de una confusión. La versión de Rolfi contrasta con la narración sobre el caso realizado sobre Eliezer Salvador, quien trasladó al exjugador a la clínica, el cual afirmó que no había manera de confundirse, porque en la mesa donde estaba el Big Papi, no había nadie con esas características físicas. Bueno, hasta aquí el video de hoy, gracias, no olviden suscribirse y darle like.